La imagen y la música, y una sin la otra, no hace para una gran música de rock. Cada foto tiene historia en el nuevo episodio de London Calling. ¿Atiendes? Con la fotografía live, es la más cercana que se puede capturar la música. Una mirada al rol de la fotografía en la creación de las leyendas del rock. Es la gran fotografía que transmitirá a la legendas, que capturará la legendas y enviarla a nosotros. London Calling. Te llama. Viernes 17. On DirecTV. Viernes 17. On DirecTV.